Hola a todos, este es un vídeo que inicialmente no tenía intención de filmar, pero me lo habéis pedido ya tan insistentemente, en diferentes ocasiones, que bueno, he decidido filmarlo. Siempre me preguntáis cuántos polímetros tengo. Pues nada, aquí os he hecho un pequeño recopilatorio de casi la totalidad de los que tengo, ya que falta alguno, pero bueno, más o menos para ver un poco lo que hay. Y cuando trabajas con polímetros o trabajas en electricidad, pues al final, muchos, al final los que nos convertimos es en pequeños coleccionistas, no tienes una colección enorme, pero sí que encuentras siempre en la tienda un polímetro o un medidor que hace algo que no hacen los otros que tienes, o que tiene un tamaño de pantalla mejor a los otros que tienes, o el precio está muy bien, en fin, que siempre acabas encaprichándote y siempre acabas comprando alguno más de los que no tienes. Pues nada, vamos a ver el pequeño recopilatorio y os cuento un poquito algo de cada uno. Si tenemos que contarlos, en total tengo realmente 11 polímetros. Aquí vemos la mayoría de ellos, falta uno, llegaríamos hasta aquí. Tengo dos comprobadores de presencia de tensión de batería de automóvil, uno casero y otro comercial con unas puntas, unos cables de prueba. Tengo dos capacímetros, tengo dos medidores ESR, el ESR normal y el ESR Raptor, que fue un segundo diseño que se hizo. Tengo un medidor de multicomponentes al que se le adaptó una caja al mismo, el mismo lo venden sin caja o lo puedes comprar con caja pagándolo más caro. Yo al final le adapté una caja propia. Tengo cuatro pinzas amperimétricas, una de ellas histórica, que me regalaron, esta se puede decir que es por tema sentimental, ya que no la utilizo. Utilizo las otras tres, la primera que tuve y, bueno, que es bastante completa, aparte de amperios mide muchas más cosas. La segunda que mide amperios en alternativa y continua, muy completa, y una pinza que mide una escala más pequeña en gran display. Tengo cuatro buscapolos, dos electrónicos y dos de lámpara de neón. Tengo tres detectores de presencia de tensión, un amperímetro de panel montado en caja, dos comprobadores de fase neutro y tres detectores de línea telefónica. Pero bueno, vamos a ver un poquito cada uno y os comento un poco alguna curiosidad de los mismos. El primer polímetro que tuve, este ya tiene 34 años aproximadamente, es un IFE y F20N. Era un polímetro en su momento bastante bueno, muy completo, en la época que los digitales todavía no habían salido. Es un polímetro de aguja, de cuarto de escala, y lo dicho, el mismo pues más o menos está bastante bien. Internamente lo único que lleva son resistencias y diodos, no lleva apenas nada. Polímetro sin categoría de seguridad. El siguiente que tuve también de la época que estudiaba, un par de años después de comprar el primero, necesitaba uno más completo, fue el IC680G. La mayoría de los que hayáis estudiado hace 30, 40 años, conoceréis este polímetro. También muy caro en su época, muy completo, pero bueno, es más o menos una modernización o un modelo superior al anterior. Al IFE. Después de eso, empecé ya con los polímetros digitales. El primero que tuve, que fue un polímetro que me regalaron, fue el CM1200. Lo he utilizado durante muchos años, un polímetro muy completo, sencillo, pero bueno, bastante robusto. Este ya pues dudo que se esté fabricando a día de hoy. Los siguientes fueron los DT830. Son polímetros muy sencillos, de estos tengo dos. Y nada, los vais a encontrar por ahí a un precio súper asequible. Son polímetros que no hacen excesivamente grandes funciones, pero para uso doméstico están bastante bien. Llegan hasta la escala de 750 voltios. El siguiente polímetro, este es el que menos fue una compra personal y es el que prácticamente menos he utilizado, el que prácticamente no he usado para nada, es un DP1000. Este, la pega que le veo al polímetro es que al poco tiempo de tenerlo se borraban las escalas del frontal, tienden a difuminarse, daba fallos con las puntas de prueba, por lo tanto es un polímetro que apenas he utilizado. Uno que me habéis visto usar mucho en los vídeos es el Excel DT9205. Este polímetro, si no fuera porque no tiene categoría de seguridad, es un polímetro que me encanta. Tiene un gran formato de display, tiene los dígitos muy grandes, se ve perfectamente, tiene bastantes escalas, pero problema, no tiene categoría de seguridad y ante un error podéis averiarlo, como ya ha pasado con el mismo. Las puntas, las originales que vienen no son estas, estas se las cambien, ya que las originales pues es en concordancia a como se dice el polímetro. Barato, pero con puntas también baratas, las mismas se acabaron rompiendo con facilidad. Otro polímetro que me habéis visto utilizar muchísimo y para mí es mi favorito, es el PowerFeeds. El PowerFeeds también tiene un gran formato de display, un poco más pequeño que el otro. Es también bastante completo, tiene múltiples escalas, para uso domiciliario, para uso en casa o usos en electrónica también es muy completo. Mide baterías, mide amperaje, la escala de amperaje está bastante bien. Llega hasta 20 megas, cosa que el otro llega hasta 2000 megas, está hasta 20 megas, está bastante bien. Muchos polímetros solamente llegan hasta 2 megas, la escala de amios. Este teniendo los 20, pues lo he dicho, un polímetro bastante completo. Si dudáis en compraros uno y tenéis un supermercado Lidl, que es quien los vende cerca, os lo recomiendo. Precio súper asequible y muy buen funcionamiento. Siguiente polímetro que lo tengo más que nada por tema de pruebas, o alguna vez que he hecho algún vídeo mostrándolo y demás. A ver que me he perdido, es el iX100, o el iX1000 mejor dicho. Es un polímetro de aguja, ya digo, yo lo tengo por utilizarlo en los vídeos para algún tema. Es un polímetro peligroso, realmente lo que tiene en el interior son 3 o 4 resistencias y diodos. No tiene categoría de seguridad, el formato de aguja es muy pequeño, por lo tanto podemos tener riesgo con el mismo. El siguiente que vemos es un Mastec M300. Este es un polímetro de los de tipo cartera. Para algunas cosas es útil, pero este en concreto se le difuminan los dígitos del frontal. El tema del conmutador te puede inducir errores, donde dejas la escala, prácticamente se la ha borrado, yo se la marqué arriba. Y lo dicho, puede inducir errores de en qué escala estamos midiendo, las puntas acaban partiendo, como lo ha pasado a las dos de este. Y es barato, para alguna cosa puede ser útil, si por ejemplo lo necesitamos para espacios pequeños, para llevarlo en el bolsillo. Pero como polímetro como tal, no es de gran cosa. Faltaría el siguiente que no aparece, ya que he dicho que tengo 11 en total, aquí aparecen solamente 10. Es uno también de tipo cartera, con solapa, es diferente a este y es un poco más útil. Polímetros de estos tipo cartera, tengo dos. Medidores de voltaje, el típico medidor de panel. Este es un pequeño engendro de invento que he hecho utilizando una caja que tenía sobrante, de otros diseños. Tenemos el voltímetro, le he colocado un interruptor, una lámpara LED, bueno, tiene alguna cosilla más que en un próximo vídeo, pues ya veremos. Para comprobar la batería del coche, pues puede ser más útil. Precio súper asequible. Es un voltímetro de panel que apenas vale 1€ o 1,20€. La verdad es que sale bastante bien. Ya como complemento, he puesto un comprobador de mechero. Este durante un tiempo lo he llevado en el coche. Ahora, al final, le he acabado adaptando unas pinzas que tenía para poder comprobar la batería. Y nada, durante el tiempo que lo llevé en el coche, es útil, está bastante bien. Problemas que sobresale bastante. Al final, en el coche lo que he hecho es colocar uno de tipo USB, que queda encastrado con el frontal del panel del coche. Se ven los dígitos un poco más pequeños que este, pero bueno, queda mucho más estético. Ya dejamos los voltímetros y polímetros y entramos en el tema de los capacímetros. Dentro de los capacímetros, uno que está muy bien en relación calidad-precio, que me ha funcionado bastante bien, es el Newcastle XC6013L. Este viene bastante completo, una escala bastante amplia y, lo dicho, funciona bastante bien, bastante fiable. El siguiente es un CM715A. Este fue uno que me ofrecieron, si lo quería probar. Es un polímetro un tanto flojillo. La carcasa es bastante mala, podemos tener riesgo de que se pueda variar si conectamos, bueno, con todos, si conectamos un condensador que esté cargado se puede variar. Pero bueno, este es un polímetro de baja calidad, el típico polímetro chino. Perdón, polímetro, capacímetro chino. Pero bueno, fue uno que me ofrecieron para probar y aquí está. Luego ya pasamos a los medidores de ESR, medidor de resistencia a serie de condensadores. De estos, en los vídeos, ya habéis visto que tengo dos, el SR Meter Antiguo y el SR Reptor. Pasamos siguiente al medidor de multicomponentes. Este siempre me preguntáis, yo lo que he hecho ha sido adaptarle la caja. Podéis comprar solamente la plaquita o comprarlo ya metido en una caja. Yo lo que hice fue adaptarle una caja de transporte de sándwiches. Me pareció curiosa, era pequeña, se adaptaba perfectamente al tamaño que necesitaba. Y aquí se ha quedado. Es un medidor que me habéis visto bastante utilizarlo. Es bastante útil. Pasamos a las pinzas amperimétricas. Las pinzas amperimétricas. La primera que vemos es la Kyuritsu. Es una pinza, ya digo, histórica. Fue un regalo que me hicieron. Y como tal, pues entra dentro prácticamente de la parte del coleccionismo. La habré utilizado una vez o dos. Es un tanto imprecisa al ser de aguja. Pero bueno, ya digo, es un tema más que nada sentimental. Ya que fue un regalo. La siguiente que le he sacado bastante provecho. Y funciona bastante bien. Es la MT04 Coamer. Esta no sé si se fabrica ya. También tiene sus años. Y la misma pues iba bastante bien porque tiene escala de alternas, escala de ohmios, de capacímetro, medida de frecuencia de inercios, medida de temperatura, medida de amperios, etc. Es una pinza pues bastante completa realmente. La siguiente que vemos... Hay que ver en cuenta la hoja que la tengo. Es la UNIT 203. Esta es otra de mis favoritas. Es la que veis que utilizo para la mayoría de vídeos cuando no utilizo el polímetro. Cuando tengo que utilizar una pinza, utilizo esta. Y lo bueno, lo que me gusta de esta pinza es que tiene escala en alterna y en continua. Tanto podemos medir amperios de corriente alterna como de corriente continua. Por lo tanto, una pinza también más o menos bastante asequible de precio. Muy completa. La siguiente que vemos es una KEDA KT55. Esta a pesar de ser china, que es de las barateras, lo bueno que tiene esta pinza... Primero, su gran formato de apertura, su gran formato de pinza, pequeño tamaño de la misma. Y lo que me gusta de esta pinza, sobre todo, es que tiene la escala de 200 amperios, la escala de 20 amperios y la escala de 2000 miliamperios. Es decir, 2 amperios. Que para pequeñas medidas en corriente alterna, pues la hace bastante útil. No llega a ser un medidor de derivación, o sea, corrientes muy pequeñas no llega a derivarlas, pero bueno, podemos medir copientes bastante pequeñas con la misma. Luego lo siguiente, entramos en la parte de los buscapolos. Tengo dos semidigitales con pequeña pantalla. Uno con neón y el otro, bueno, también con neón y con el pequeño display, que puede medir también continuidad. Ahora, ahora sí, puede medir inductancia, nada, continuidad este no lo mide, lo recordaba mal. Medir inductancia, lo he dicho, dos semidigitales. Dos buscapolos de neón, de los básicos, faltaría uno más que también tengo. Tengo tres detectores de presencia de tensión, dos totalmente de los baratos, chinos, y uno un poco más de calidad. También bastante útiles para detectar si tenemos fase en un circuito. Un amperímetro de panel, que ya me habéis visto en algún vídeo. Al amperímetro de panel y voltímetro, pues le adapté una caja con una toma de enchufe para hacer un medidor, con material que tenía reciclado para casa. Y quedarían dos comprobadores de tomas de enchufe, uno de ellos con test para diferenciales, el otro no lo tiene. Y tres comprobadores de toma de teléfono. Tenemos uno adaptado con un auricular, tenemos los LED para mostrar el estado de la línea, y aparte, oímos el tono de línea, y los otros dos, pues puramente con diodos LED. Pues nada, hasta aquí, más o menos, una pequeña retrospectiva de todo lo que tengo. Los he ido adornando, perdón, colocando según los años, donde llegaron a mis manos cada uno de ellos. Hay algunos muy antiguos, como serían estos, la pinza, otros ya más modernos, y bueno, la mayoría ya no los vais a encontrar en el mercado, algunos sí, pero bueno, para la consulta que me hacéis de haberse mostrado algún día todos los aparatos de medida que tengo, pues aquí tenéis prácticamente la mayoría de ellos, queda alguno más, pero bueno, la mayoría de los que utilizo, aquí los veis. Espero que os haya gustado, que no me haya enrollado demasiado. Saludos para todos. Saludos para todos.